que una familia en Tipitapa pide se cumpla la orden de libertad emitida por un juez a favor de un ciudadano quien fue detenido en calidad de investigación por un crimen desde el pasado 2 de agosto. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Danilo Muñoz. Los familiares del acusado piden explicaciones de parte de la institución policial que le brinde información del por qué su papá sigue detenido ilegalmente en la celda de Auxilio Judicial Nacional habiendo una orden de libertad que giró la juez de Tipitapa María de los Ángeles del juzgado penal local. Tenemos una orden de libertad para mi papá de parte de la jueza desde el viernes que en la audiencia inicial mi papá sale con medidas alternas y nosotros estuvimos en Auxilio Judicial desde el viernes. Tienen ilegalmente a mi papá, ya son cuatro días y ahí salió un agente ahí de la nacional y nos dijo que desocupáramos el lugar, que mi papá seguía detenido allí, que no fuéramos. Cuando hay una orden de libertad de parte de la judicial y aún las autoridades no cumplen dicha orden entran en detención ilegal a como lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 3 y 72. Si nosotros nos presentamos a los derechos humanos porque totalmente está detenido ilegalmente o queremos una respuesta si algo personal tiene la nacional o el porqué sigue detenido y ya teniendo su orden de libertad. Mi papá es una persona enferma, hipertenso, ya son casi 70 años, tiene 68 años. Entonces no es para que mi papá todavía a estas alturas todavía se encuentre en Auxilio Judicial detenido ilegalmente ya. Los familiares esperan que la Dirección de Auxilio Judicial Nacional cumpla la orden emitida por la jueza de Tipitapa para que pongan en libertad al señor Fidel Lumbí Torres. Para Acción 10, Danilo Muñoz.